La experiencia en Delfina La experiencia en Delfina fue una experiencia maravillosa ya que ellos tuvieron la sapiencia de contactarme con artistas, curadores, investigadores que nutrieron mi investigación alrededor de la obra de Wyndham Lewis. Londinense se mezcla con mi experiencia en Delfina y genera en mí la necesidad de la creación de un nuevo pájaro, un pájaro andino del futuro. Enemigo de las estrellas es la creación del ecosistema del pájaro andino del futuro. Estamos presentando una serie de videos que fueron grabados en Jusco en enero del 2017. Y desde ahí pudimos tener la posibilidad de grabar con un drone la laguna de Urcos, las ruinas preincaicas de Piquillata y también ir a Sacsayhuaman y tener unas tomas cenitales de todos estos espacios. Para mí está ligado a una sensación que yo puedo entender en la medida en la que el paisaje andino, la ciencia y la obra de Lewis se mezclan en una nueva cosa. Que lo que quiere es generar un tipo de vida artificial, no desde la ciencia, sino desde el arte.